y tengo a en un secreto y del todos que no vídeo para el canal el diablo todavía un poquito lento estamos con el show show caño son nadie como se dedica este juego este juego jugo rando aunque me encontré por ahí y que me terminó enviando mucho así que vamos a probarlo le voy a subir un poco volumen y todo el show de medicina que se ponga muy jugador pero es malísimo muy jugador así que no lo voy a jugar muy jugador como a un jugador y todo el choque aquí tú me vas un poquito volumen aquí tiene que decir tu personaje ya yo he jugado un poco este juego así que no me van a ver un poquito aquí hay un lobby un juego rando básicamente lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer es un cofre lo que tienen que hacer en este juego es básicamente agarrar e ir de dungeon en dungeon en dungeon en dungeon así hasta que puedas sobrevivir lo mayor posible no me voy a ver está bien me va más o menos por la cámara espete espete pausa voy a hacer algo y voy a quitar mi cámara lo siento voy a quitar mi cámara para que me vaya un poquito más rápido y así puedan ver un gameplay más normal normal voy a hacer el volumen no admito coño no quiero subir el volumen porque quiero que se oiga mi voz también y tampoco que tengan muchos juegos es divertido no si quieren el juego se lo descarguen en la descripción y todas esas mierdas que todo el mundo siempre dice en youtube jajaja vamos a ver aquí un cofre como se dejan links osea como dejan links no diga mentira eh no diga mentira se dejan links pero y todas esas mierdas que la gente siempre dice en youtube ¿tienes una doble pistola que es eso? no una metrador de asalto pro asalto pro disculpa en un rato ok quiero que se vea más porque estoy cierra que te ciego y no veo un huevo así puedo ver mejor el superpoder de ese tipo hace que tu tengas dos armas wow voy a subir un poquito más volumen yo ya tenía esa, esos dos misiles que tiras no no es normal este quinta muy bacana que es lo que si el otro una explosión mira no hace cohetes no ese es para salirse eh si van a jugar este juego aseguranse de terminar el mapa ustedes vean este mapa que esta aqui a la derecha arriba que haya como azul ese es el portal para irse ustedes chequen todo que es esto? oro que bacana bueno ustedes chequen todo esto y hagan de todo pero te queden el mapa entero porque? porque como ustedes vayan al portal ustedes van a ver lo que va a pasar esta bailando si cuando vayan al portal aqui le va a decir que digan un poder ustedes eligen mayor precisión yo voy a coger esto de la gema porque la gema es mas importante la verdad no tiene gema estoy ahi 400 y pico vamos a ver que me da esto no se yo que no tengo maquina expendedora moción moción vida ok vamos a continuar yo tengo dos yo tengo dos caja de mia es la coño si ustedes tienen que si en este juego no me mueves como un loco y evita que le de un fuetazo si le de un fuetazo lo matan de una vez cada vez se me hace mas dificil asi que no están tan mamones diciendo que no yo me paro este juego en 3 segundos mira con yo me tienen alto con el lanzacohete ya que es esta vaina hay como un impulsor de super marido bro quedando sin energia no hay energia ah por eso que yo no podia disparar con la vaina esa los gusanos una mala pistola no consume energia no hay una mas pero tu la recupera la energia es esta barita aqui azul que esta no para joder por abajo hay una vaina asi un impulso de azul esto es para que te impulsen que continuemos la 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 diamante pegatelita la empuñala si es mas inteligente ah energia pensaba que era un diamante se estaba confundido no me quejo sin energia no se acuerda usted pide un monton de energia no me vengan con su vaina de malito jabalí del diablo con su pro me congelo coja esto hay un cofre no hay un cofre no se ven tengo poca energia un cofre de verdad mp4 m14 el diablo yo tenia una pistola que congelaba vamos a continuar segunda segunda tercera o segunda yo no recuerdo en la sexta en la sexta el diablo que vivió el diablo ballesta el muchacho esta vaina la ballesta que congela estafador potenciadores que es eso yo que se si bueno lo hice no se que de repente dices tu oro toma toma el diablo la ballesta una para la mata de un solo crapa con tu vas aqueroso dale no te consume de 30 si se me va el wifi no se porque tu sabes porque muere y muere adoro la ballesta un consejo que le diga a ustedes el diablo ay no tengo oro bueno un consejo que le diga a ustedes sobre este juego no se envicien porque si se envicien se van a aburrir de juego no se lo que decían no se envicien que este juego es para jugar un ching y divertirse y vaina pero no de que para ambiciarse porque después se van a aburrir muy rápido en dos años tu te aburres ¡Dala вход 不 cares! yo creo que van a tomar eso como un vídeo tutorial yo creo que todos los otros son ganaderados aleatoriamente por cierto no me da promoción ni nada a mi nadie me paga por explosión es inmune del fuego aumente el daño por fuego a los enemigos no tengo daño por fuego Esto, esto sirve Cayó un guión 4 Una congelación y vainita si lo que decía Pusión de energía Tienes que guardarla Toma Mírala, ahí ya no se mueren Y esta vaina Y con unos golem Ah, creo que si se denean aleatoriamente Porque en el CIE también me parecieron Fue uno golem ¿Y en la coña? ¿La bazooka, la bazooka? Toma queroso Toma Toma Deja mi gato ¿Qué hace el gato? ¿El gato ataca? ¿Cómo el... cómo la... cómo el... ¿Cuánto de esto hay? Como el murciélago en Castle Crashers Sí Gracias Y el ternero Así que a mi le gusta mucho joder, no sé Yo creo Puro crítico, puro crítico Hijo de puta Devanta el cofre Me quita Siembraron estos cofres Siempre cada hotel completa una dungeon Habrá un cofre Habrá lo que le da oro Y gemillas SMG Alice Summa chingán No voy a cambiar para la bazooka Sí, me lo voy a cambiar para la bazooka Ya, no, 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 hay uno ahí arriba Estoy sobreviviendo muy fácil, la verdad Pero hoy es porque tengo suerte Sigo Pa, 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 pa Deltame en banda Va, 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 va Vamos a probar la arma esta Diablo, concho No te trata nada de energía De uno en uno Suélteme en banda Mira, ustedes me están jantando mucho Vamos a continuar Completar Si llego la dungeon 6 Creo que fue mi máximo El dungeon 6 Porque yo no, yo no juego muy de juego Me da agua para Termino el video ahí Porque ya sería la para Bueno, ya, vamos a seguir A ver Más gemas A ver Libera una explosión radial Cuando el escudo es destruido Reduce recuperación de habilidad Y más gemas Ah, gemas Más gemas Siempre cojan gemas Y le da la opción Porque así cuando llegan al lobby Pueden comprar cosas Diablo Ah, que estoy envenenado Están envenenando Es aqueroso Vamos a continuar Va Va La 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 Este juego es muy divertido La verdad Yo no te puedo hacer una serie Pero yo creo que este juego Tiene final Si más no me recuerdo Este juego es bueno para subirlo Es un juego así Y que hay que subir En el canal Va a poner Soul Knight Nuevo juego Probablemente serie Ten dos likes Y alguna Katana Mmm Kitana Mira, cambié por esta Porque me gusta más Me gusta Las armas blancas Ni se queda Por eso me gusta En este juego Están muertos Ya lo coño Pero con esta gente Con este tipo que lanza No sé qué día No se juega Perdón Ah, uso su superpoder Con la ballesta No sé lo que hago Ah, dos ballestas Dos de todos Te estoy diciendo Entonces sería dos katanas Si, hace chan, 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 chan Yo lo probé con el machete Ah, ya llegamos donde el boss Esto es lo que yo tenía Mía Vamos, vamos, vamos No, hasta el boss El de otro lado Te lo muevo Muestra hora Teneno No Muerto No recuerdo Vámonos Aquí está el boss Trampa demoníaca Me gusta Aqueroso del demonio Se está matando a su gato El diablo Tú dime lo que tienes que hacer Ya Tú sabías ¿Y cómo tú te llamas de esta cosa? Aquí, me quedo Me vas a matar Me morí ya Es que es imposible Veo un video Me voy No, tú no vas a ver un video Y no te lo pareció el video No, yo no voy a dejar así Llega el 6 Por lo menos Llega el 6 Mira Esto que yo estoy hablando Aquí Tú puedes mejorar Su personaje O Si quieren Hasta lo cambian Ay, mira Que Bueno Aquí ustedes lo cambian ¿Ok? Bien Me voy a poner la cámara Espero que les haya gustado el video Si no te suscriban Si no te suscriban Así que sin más Denle like Y denle a la mierda Toda cosa que dicen Todos los youtubers Y denle a la mierda ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!